Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os muestro el pase de batalla de la temporada número 8 completo Así que chicos, no me leo más y vamos a ello Y os recuerdo que podéis comprar este pase con el código sin sangre y la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo al canal Así que chicos, vamos al lío Pase de batalla Aquí tenemos la primera página con la skin de Charlo Que es la primera skin de nivel 1 Que está literalmente genial O sea, yo creo que es la mejor skin del pase de batalla Con este estandarte, con esta mochila Con este graffiti Camuflaje Cono También al nivel con 9 estrellas desbloqueamos la skin de palito de pescado Mochila, etc Siguiente página chicos La siguiente página tenemos pavos por aquí Estas cositas Ojo, este camuflaje está bastante chulo Tenemos el pico de la skin de Charlo Tenemos por aquí este a la delta de pescadete Música de elemento Pavos Pantalla de carga Muy, pantalla de carga Muy, muy chula Graffiti Y un gesto de la skin de Charlo Que está super genial Página 3 Tenemos aquí Bueno, es esto Un gesto Mochila de Charlo Muy chulo Muy chulo esta pantalla de carga Muy buena Perdona chicos, se ve un poquito rápido Que nos señalan lo más rápido posible Otro estilo para la katana Para el pico La estela de palito de pescado El pico de palito de pescado Otro estilo para Charlo Muy bueno el estilo chicos Sinceramente Muy bueno el estilo Perdón Me he motivado Lo tenemos por aquí Otro estilo también Que se mueve el pescadito Y más pavos por aquí Gente A la delta Por aquí Pistolitas Graffiti Una más skin por aquí Que por los estelitos Los he visto Se llama core Que esta skin tiene Varios estilos Si no me equivoco Mochila Pantalla de carga Más pavos Más pavos por aquí Estela de esta skin Está bastante chula Por cierto Y el pico De esta skin Luego por aquí Tenemos un estilo Para la skin Bueno un estilo Realmente le ponemos Una chaqueta Tenemos por aquí Un gesto Cereales Camuflaje Mochila del unicornio Aquí tenemos La skin de unicornio Que no he dicho nada Aquí la tenemos Una skin que mucha gente No la quiere Por no decir Muy poquita gente Que realmente Está bastante chula Estela de unicornio Cereales Y el pico Del unicornio Ojo con los cereales Uy Eso igual tiene copia Así que prefiero Quitarlo Aunque no creo Un estilo Un estilo Del unicornio Muy chulo Sinceramente El penado es una pasada A la delta Ojo Tiene muchachitas A la delta Otro estilo Para la skin Esta de decor A pavos Graffiti Por aquí Ojo La delta De Chimpaskai Aquí tenemos Una skin Que se desbloquea Casi que al final Del pase de batalla Por cierto Página 7 Vamos a Aquí su pico Que no estoy enseñando nada Camuflaje Pavos Mochila Un baldecito Muy chulo Erodeciente Chimpaskai Luego por aquí tenemos Más cositas Un icono Te sirve la mochila De esta skin Registra tus eliminaciones Ojo El pico de esta skin Que es como una especie De katana Yo también tenemos Por aquí La estela Que está bastante chula Esta skin ¿Cómo se llama? Torin Muy chula la skin Muy bonita por cierto Muy bonita la skin Que tenemos La pantalla de carga Y que tenemos Su envoltorio Que este envoltorio Me recuerda también A uno que ya había Antiguamente Over for 9 Tenemos la página 9 Ojo 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 Así sería como se transforma En este estilo Un envoltorio por aquí De cubos Muy chulo Sinceramente Este envoltorio Otra pantalla de carga Graffiti Musiquita Ojo Muy guapo Sinceramente Y un estilo Para el astronauta No pongo la música Por si acaso alguna Tiene copy ¿Vale? La alta de Venom Por cierto Venom es la skin De nivel 100 Gente Por así decirlo ¿Vale? Con su pico Esto por aquí La mochila La alta Y bueno Pues la skin Y ahora Vamos a ver Las recompensas Extras Que tenemos por aquí Colorear a Totuend Ojo Que esto es lo que tenemos Esta temporada Tenemos que conseguir Gotas Por lo que veo No serían los artefactos Pero serían otras cositas Por aquí Para colorear La skin de pescaete Estilos de personaje ¿Cómo? ¿Cómo? Pero bueno Estas cosas Chicos Wow Que pasada ¿No? Gente Y bueno Estas cositas Se actualizan En el futuro ¿Vale? De tener más cositas Más adelante Pero de momento Consigue Atuendo Con el pedazo De batalla Y empieza A reunir Los colores Bueno Pues básicamente Tenemos que reunir Los colores Y esto Y esto también Podemos ir A ver Los estilos Chicos Me parece Una pasada Esta skin Luego tenemos Esta skin Que sería La skin Oculta Que se Rebloquea Próximamente Dentro de No pone las semanas Por ningún lado ¿No? Próximamente Pone simplemente Y recompensas Adicionales Que estos serían Los estilos Aparte del pase De batalla Y tenemos por aquí Matanza al máximo Ah vale Que imagino Que se va a dar Efecto por ahí Esto sería Pues con el casco Puesto Esto sería Otro estilo Para la skin De charlo Como las manguitas No sé si lo veis Un efecto De que tendrá Un icono Otro estilo Para core Tenemos bastantes Páginas Chicos A ver Tenemos por aquí Superficie lunar Otro estilo Imagino Este estilo Que es el que más me gusta A mí Del unicornio De Fabio Un envoltorio Y otro estilo Para esta chica Y luego Pues estas recompensas Se bloquearán Próximamente Que son las recompensas Ya sabéis Que son las superiores A nivel 100 Y creo Que de momento Chicos Esto sería todo Gente ¿Qué os ha parecido Este pase de batalla? ¿Os gusta más que el anterior? ¿No os gusta más que el anterior? Decidmelo en los comentarios En parte Yo lo veo Más chulo Y en parte Lo veo que carece De bastantes cositas Pero bueno La skin oculta Me quedo con esta skin oculta Que es una skin oculta Realmente de Fortnite Así que nada más chicos Si os ha gustado este vídeo Recordad reventar Ese botón de like Suscribiros Lo que no estéis Y ya sabéis chicos Usad el código Sin sangre Y la tienda De los objetos de Fortnite Que de esta forma Ayudáis muchísimo Al canal Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós